Colombia Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso Encanto, encanto Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigue bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre Para que gane el bien sobre el mal No me despierten Que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigue bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Colombia te adoro tanto Tu nombre Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda Colombia Colombia Tierra tan bella Tierra tan bella La madre naturaleza Te di una forma de ser Colombia Y sigue bendiciendo tu encanto Y sigue bendiciendo tu encanto Y siempre me enamora tu encanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigue bendiciendo tu encanto 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 Cicanto